Estamos de regreso en Evas Urbanas, queremos compartir información interesante, valiosa sobre el Centro Educativo Vega Baja. En esta oportunidad nos acompaña Erika Mierich, Presidenta de la Junta Directiva de Andecu y también está con nosotros Amalia González, directora del Centro Educativo Vega Baja. Bienvenida, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias, gracias por invitarnos. Contentísima de poderle llevar estas novedades y que los nicaragüenses nos enteremos de lo que están realizando este Centro Educativo que me parece maravilloso porque es una gran oportunidad para mujeres que se preparen de cierta manera y de una manera pues con voluntariado y también para aprender y para poder de cierta manera empoderar a las mujeres que lo requieren. El Centro Vega Baja para personas que no saben de qué trata este centro, ¿de qué trata este centro? El Centro Educativo Vega Baja está promovido desde hace 17 años con voluntariado, pero a partir del 2010 tenemos un edificio, pues una infraestructura de unos 600 metros cuadrados y esto ha hecho que haya una sostenibilidad mayor en el tiempo y que también lleguemos a más mujeres. Hemos llegado a unas 3.500 mujeres de manera directa y ahora pues con una nueva etapa que se va a construir pues queremos que llegue no solo al Pacífico que es la zona de influencia actual, sino además a todo el país porque colaboramos con otra serie de ONGs, amigas como ANF, como Fabreto, etc. Me encantan todas las oportunidades que le están brindando a mujeres, sobre todo de escasos recursos y estuve viendo un reportaje que elaboró el noticiero NotiVoz. Me fascinó ver además los testimonios de mujeres que han sido favorecidas por este centro donde ellas manifiestan lo contentas que se sienten al estar en este centro y aprender diversas actividades laborales de las cuales pueden incluso empezar un negocio de ellas mismas propio. También Erika Miedrich, la presidenta de la Junta Directiva de Andecu, una de las organizaciones que apoya al Centro Educativo Vega Baja, pero también sos una artista, una mujer multifacética. ¿De qué manera has estado inmersa en muchos años trabajando en este organismo? Bueno, ¿cómo ves vos el cambio que tienen estas mujeres al estar en este centro? Ah, magnífico, porque es un cambio integral de las mujeres, porque sobre todo se trabaja integralmente todo lo que es la persona de la mujer, su parte intelectual, su parte afectiva también, bueno, todo lo que requiere la persona, ¿verdad? Y eso para mí es bastante, bastante, ¿verdad? Que no solo es una ayuda monetaria, sino que es una ayuda que le quede a la mujer. ¿Cuáles son las disciplinas o las áreas en las que las mujeres cuando están en el Centro Vega Baja aprenden? Tenemos tres programas, básicamente, emprendimiento, que tiene dos áreas. El área de formación humana, como decía Erika, que es desarrollo humano, autoestima, el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, cómo lograr tener balance entre el trabajo y la familia, de manera que toda la familia se involucre en los roles de la casa y también en los roles de la empresa. De manera que la mujer tenga tiempo para estudiar, tenga tiempo para superarse, tenga tiempo para descansar también. Y me contaba una de las emprendedoras de este año que ella desde ahora ha logrado tener un pequeño horario y ya tiene un tiempo para ella. ¿Por qué? Porque todos colaboran en la casa y también tienen un rol en la empresa, desde el registro de los gastos hasta acomodar, etcétera. O sea que el primer programa es emprendimiento, donde Erika nos ha ayudado muchísimo, desde la búsqueda de fondos en el extranjero, en Austria, y también el programa técnico que es estrella, porque lógicamente tener a un chef como Gerson Toruño dándonos clases de cocina, de cocina básica en la Vega Baja, o tener una persona experta en pastelería o en costura o en alojamiento, les da una visión más allá para que ellas puedan no solo tener un trabajo fijo, sino también poner su pequeña empresa, sea de panadería, de cocina. Es una, sin lugar a duda, es una extraordinaria oportunidad porque es, digamos, como una universidad de cierta manera, pero de una manera ágil, rápida y práctica para que estas mujeres en un tiempo relativamente corto aprendan un oficio que les va a ser sustentable para poder aportar a sus familias. En el Centro Educativo Vega Baja son 12 personas las que elaboran, pero al mismo tiempo 50 voluntarias que aportan para que todas estas mujeres que llegan a recibir todo este aprendizaje tengan también esas experiencias junto con ellas. Y, Erika, vos has estado al tanto de lo que estas voluntarias hacen. ¿Qué ha representado, me imagino que tenés conocimiento de lo que ha representado en la vida de estas voluntarias, el donar tiempo para que otras mujeres aprendan? Como te decía, pues esto es invaluable el trabajo que hacen todas las voluntarias. Tenemos el programa de lo que son las multiplicadoras, que es un tiempo que donan ellas, básicamente, en donde ellas mismas se preparan para luego preparar, ir al campo, a preparar a otras mujeres en lo que es el emprendimiento de su persona completa. Excelente. Me ha encantado poder compartir toda esta información. Las mujeres que tengan interés también de poder pertenecer, ir e indagar, de ver de qué manera pueden entrar al Centro Educativo Vega Baja en Facebook y en las redes sociales están presentes para que tengan mayor información al respecto. Muchas gracias por habernos acompañado y su mensaje para todas esas mujeres que nos están viendo. Quiero que se contacten porque vale la pena. Además, el centro llega a las comunidades en el curso de emprendimiento. Es decir, que si hay 10 o 15 mujeres que quieren seguir el curso de emprendimiento, Vega Baja está ahí en la zona donde nos piden. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve corte comercial. Cuando regresemos, la importancia del buen diagnóstico del autismo estará con nosotros Maricia González al regresar. Gracias.